Tenemos un montón de plantitas nuevas Los helechos de java En coco, además en coco, con tres salidas Ideales para peces, así que tengan que esconderse un poquito Hay también algunos con musgo de java Luego tenemos ahí unas rotalas muy bonitas Muy bonitas, son plantitas de crecimiento medio Que además crecen bastante compactas Y si las vais podando, van a ir saliendo bastante tupidas Luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos aquí rotala rotundifolia Es decir, que tiene un color rojo ahí tremendo ¡Que se me va el zoom! A ver si quiere Ahora aparece La rotala rotundifolia Es decir, muy bonita, unos colores muy guapos Un contraste muy bueno entre el tallo y las hojitas La verdad es que han venido preciosas, muy bonitas Allí atrás hay... Bueno, esas son las hidrocotiles Que son como trebolillos que crecen debajo del agua Muy bonitas Veis ahí además Ahí podemos verlo Ahí podemos verlo como crecen Van echando estolones nuevos Y van enraizando Son plantas de crecimiento muy expansivo La verdad Van muy bien para las partes medias y traseras Aquellas Estas por ejemplo, las rotalas Tanto estas de tallo rojo como estas de tallo verde Van muy bien si las pones juntitas Es decir, en primer plano y todo Si puedes hacer macizos muy bonitos y muy densos Luego tenemos un montón de ambulias Que están viniendo muy guapetonas Muy muy guapetonas La verdad es que vienen muy bonitas Luego tenemos también las visimaquias Que son esas de ahí atrás A ver lo que tarda esto en enfocar Ahí estamos Están bien preciosas Crecimiento muy bueno Es decir, llevan aquí dos días Habrán crecido 3-4 centímetros ya Ballinerías a tu pitanga Tenemos también de las espiralis Tenemos, fijaros, eso El rizo ese que hacen Este rizito Son las flores Que van sacando hacia arriba La verdad es que muy guapas Luego también hay por aquí Unos bulbos de Nymphaea Que es decir, que tienen unas hojas muy muy bonitas Hemos traído también las Lignobium Estos son Lignobium y Spongium Y luego también hay la Biogatum Es decir, que son de... Es decir, las Spongium son un poquito Veis ahí la textura que tienen Son un poquito más densas Más esponjosas Es decir, y las otras son como más Más normales La Lignobium es más normalita Más fina, ¿vale? Ahí tenemos un montón de ambas dos Ideales para plantas flotantes y demás Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la Eustelaris Es decir, que coge unos colores con CO2 Coge unos colores rojos espectaculares Muy muy bonitos Además es una planta de macizo Pues eso, que puedes crear unos crecimientos muy bonitos Y muy curiosillos Luego, Higrofilas Polisperma Es decir, que son esas de ahí también Tal, 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 tal Esto por ahí Colas de zorro Las colas de zorro tupidísimas Os enseñamos ya una primera foto ayer en la página web Muy bonitas Un color verde precioso Luego tenemos un montón de Crypto Corines Que también están muy bien de tamañito Fijaros, esta es mi mano Están muy muy bien de tamaño De color espectacular Tenemos también unas buenas Equinodoros A ver si las podemos ver por aquí Eso es, es decir, tenemos también unas buenas Equinodoros Las Paniculatus Y luego también hay un montón de Anubias Así que luego, ¿qué tenemos también por aquí? Tenemos también... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.